Luego del cierre de planteles que se tuvo en Veracruz por la emergencia sanitaria del COVID-19, actualmente los 25 tecnológicos y universidades politécnicas se encuentran operando en la entidad con necesidades que atender, afirmó el secretario de Educación, Senyazen Escobar García. Sí, ahorita todos los tecnológicos están operando, infraestructura, instalaciones y equipamiento. Lo que hacía mucha falta era el tema de talleres. Señaló que la principal necesidad que hay para resolver es en el aspecto de los talleres para que los jóvenes puedan tener un buen espacio para sus prácticas. Las prácticas de los jóvenes para estar acorde a lo que nos pide hoy la empresa, pues tener que puedan practicar nuestros estudiantes es súper importante. Escobar García participó en la reunión nacional de directores de campus y centros del tecnológico de México en el municipio de Boca del Río. Abraham Nazar, RTV, más noticias.